Este es un agradecimiento para usted y espero le guste. Los seres de amor son especiales, buscan hacer el bien y no se paran a mirar a quien. Calman la angustia y brindan confianza para fortalecer la esperanza siempre con una sonrisa a flor de piel. Estos seres aspiran los dones de Dios de manera excelente, muestran el mejor camino a todos los que acuden a ellos en busca de consejo y apoyo. Son aportadores de los grandes valores a los demás sin esperar nada. Su amor es comprensivo, su amor es servicial, nunca tiene envidia, no es presumido ni se empanece. No es egoísta, no guarda rencor ni se irrita, no permite la injusticia y le da gusto la verdad. El gran valor del amor es el agradecimiento de lo que aprendemos con los seres grandes. Recibalo usted, don Salvador Garibay Aviña, como una muestra de agradecimientos a su persona, a la que dejaremos este pensamiento en honor a sus acciones. A tu paso por la vida, siembra cuando menos una flor, para saber que un día estuviste en este mundo. Usted no solo deja un aplauso, sino un jardín lleno de ellas, porque ha manejado como nadie la música y un jardín de canciones de México, enalteciendo a los compositores, así como a la radio, donde por más de 60 años ha presentado sus programas. Ocotlán, Jalisco, a 25 de octubre de 2015. Lo firman el maestro Paulo Gabriel Hernández Hernández, presidente municipal de Ocotlán, Jalisco, y el maestro José Luis Ramírez Arevalo, presidente de la Asociación de Autores y Compositores, Delegación Ocotlán. Con la distinguida representación del señor presidente, voy a pedirle al maestro Jaime Aguirre que nos haga el favor de hacer entrega del mismo. Hoy también, don Salvador. Contamos con una presencia muy importante que seguramente a usted le va a dar mucho gusto. El maestro Víctor Muro, director de Radio Universidad, al que le pido por favor nos acompañe unos momentos también aquí, al igual que a nuestro presidente de la Asociación de Autores y Compositores en Ocotlán. Jorge Luis Ramírez Arevalo. Voy a pedirle de manera muy especial a nuestro presidente de los compositores a nivel Jalisco, Jorge Arreola, maestro, que nos haga el favor de dirigir unas palabras para don Salvador Garibay, para nuestro concurso y desde luego para nuestros compositores. Bueno, maestro, después de escuchar la crónica de lo que ha sido su vida, realmente, pues no, no me deja nada más que decir. Hace rato platicaba con un amigo y me decía, ¿ese señor es de aquí de Ocotlán? Le dije, pues supongo que sí. Le dice, fíjate, y uno ni lo conoce. Y yo le decía, fíjate que la radio es uno de los medios de comunicación más bonitos, pero más injustos, porque el locutor de radio siempre está escondido. Y el de la televisión, todo el mundo lo está viendo, lo ve en la calle y lo saludan, pero al locutor que está en la cabina de radio, quién sabe quién será. Entonces, pues por la trayectoria que tiene, que ahorita acabo de escuchar, pues qué más le puedo decir. Bien. Aquí nos me dije a los participantes. A los participantes, pues como cada año, les deseamos suerte. Ojalá que los temas que el día de hoy presenten, pues tengan el éxito que cada uno espera, porque todos los que hacemos canciones, sentimos que la canción que hacemos, o las canciones que hacemos, son las mejores del mundo. Pero si al público no le llegan, no le gustan, pues seguramente no es la nada. A lo mejor para uno sí, todas son buenas, bonitas, pero el público es el que manda desgraciadamente. Entonces, a todos los compañeros, compositor, pues ojalá que le hayan puesto el esmero suficiente para poder llegar a un buen fin en este concurso. Este día, pues también el señor presidente ha enviado un mensaje para usted, por una razón muy, muy especial, no se encuentra en este momento con nosotros, va a ser todavía lo posible por llegar en el transcurso del programa, se acaba de comunicar con su representado, y precisamente, pues para nosotros es un orgullo muy importante esto que significa usted. Este mensaje, pues lo va a dar precisamente nuestro director de cultura, el maestro Jaime Aguirre Hernández. Gracias, don Javier. Primero que nada, bienvenidos todos a este recinto, la presencia de ustedes y de todos nuestros homenajeados son verdaderamente gratificantes para uno. De parte del señor presidente, como ya le mencioné, un saludo, un gran afecto y una gran sincera felicitación. Sin duda alguna, reconocer en vida a todos nuestros oponentes es una gran labor. Reciban a nuestro presidente nuestros halagos, nuestras felicitaciones y totalmente a todos ustedes nuestro agradecimiento por estar aquí presentes y sobre todo a la familia Garibá. Enhorabuena y el mejor de los éxitos. Gracias.